Arriba las palinas de casa, a ver, haciendo palmas, palmas, palmas A vos corrientes, cubia virtual, oye, gracias a toda la gente que está conectada esta noche Estos originales, estos son amigos, y dicen más o menos ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puiva, puiva, puiva! ¡A gozar de la copia! ¡Originales! ¡Ale, Coco! ¡Puiva! A la señora Marienes, que no me está cumpliendo años Dica Martina, Tommy, Morena, el otro lado ¡Puiva, puiva, 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 puiva! ¡Va! Y yo, tu gran amor Pues con tu voz, tu amaneces, el compañero me coñe Mi alma y mi ojo Mi juventud, mi soledad A mi cuerpo, tu sonrisa A mi cuerpo, tu sonrisa A mi cuerpo, tu sonrisa ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Para ella Sí, para ella, cómo no Esto sí, amigos Lo bailamos Lo bailamos Y dice Max Homero Así nomás Vamos, suena ese vino Arriba las palitas A ver, arriba Eso La familia Vargas A mí canté bien claro Qué bueno que pasó Eso La noche que me dejaste A pasar un consar La misma cosa que tu amiga Siempre contó No tengo grano más No te voy a negar Si no pisamos No se entregar Que no se eno más Pero cuando ves Las tres parís Vigas en el museo Que pues mía Un poco que teo Y pues yo que hacía Contigo una Se me conmigo Y ya sin Max Se me conmigo Y es que opina Tengo buenos modos Solo tengo moda Ya la mamá Tira tu partura Y al final de cuentas Una no es ninguna Libertad fintura ixu Y el final de cuentas Original ex Baila baila A gozar la copia Ixu 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 La gente del barrio Independencia, para todos los amigos ahí Sigue arriba, sigue sabor La gente del barrio Rocking Para todos los amigos, barrio Descacha Para Steffi, para Fabri, con cariño Sigue, sigue Nos cantamos, nos movemos Y esto dice, más o menos Sí Báilalo, báilalo Esa A la espalda Chupa para el carro ¿Cómo dices? Esa mente ahora Que te voy a traslir Me han hecho Que se han dado Y ganándome Porque de pronto Quieren los enemigos Porque ninguno Que anda Soltándome Que necesitan Mi bien Y por favor Detiéndete Ya sé que no lo harás Es una verdad Es una pena Siempre seguir Sumbiéndome Y por favor No Me voy a decir ya Mientenme Como siempre Por favor Mientenme Necesito creer Convénseme Que firme Con un beso Que parezca el amor Necesito creer Por favor No, no, no Esa Son la acción Riva, riva, riva Esas Ventilosas Sí, sí Báilalo, báilalo Buena Són Sigue Sigue A la alegría Sonidos Sigue Rivo Sigue Sabor A hablar de casa A cantar Esto suena, amigo Para toda la gente Corriente de Cubia Virtual Muchas gracias A todos los presentes La gente del Facebook A compartir A festejar Porque esto suena, amigo Índice Maxo Menos A La gente del Facebook A El show Para todas las caldas A corazón Lo nuevo Para vos Muy va Como dice Esos sabores Amor Tranquila No te voy a morir Seré esa mensada La no sé Y sé que hay un torrente Dando muertas por tu mente Amor Lo nuestro No fue solitar La misura El mismo Un rival Tranquila No hay cuidado No te culpo a me pasar Ya no ves La vida es así Tú te vas Y yo me pido aquí Lloverá Ya no seré tuyo Tenés la nada Pago en la lluvia Y mañarás Con mí Amor Venga tu canción Sufres porque quieres Ay, ay, ay Vágalo, vágalo Vamos Sí Y esto llega A continuar con los originales A bailar en casa A cantar A compartir Para que llegamos de fiesta esta noche A ver Sigue, rico Viva Para Cristiano Leónel Esto suena Y de saber Sí, sí, sí Sámonos originales Eh A gozar la copia Muy bien Y lo que estamos Y de saber Tengo para así soñar Una noche profecito No te lo encuentro cuando dormido Mi amor es de veredad Conmigo sin igualdad Lo que es lo que decía Que con ir a la verdad La paz no se morirá Eh Quiero ser amor Y no quiero hacerte dar Ni causarte algún dolor Dime que Será Mejor Que conmigo Que te amo Porque tengo el corazón Me equivocaron Por quererte de su amor Y me seas para mí Porque sigo siendo así Y es un montón de lograr Es amor verás Callado Solo por verte Empece Con él Y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Que se quiere Selección Para la vecina de mi barrio Doña Chuna Que todos estamos pidiendo por ella Que está internada Que se mejore pronto Doña Chuna Tu vecino se quiere Esas perras Arriba las palitas Arriba Que pasó con las palitas Que pasó con las palitas Viene arriba Las palitas Sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba Sigue 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 Y de todo Y de todo Te di Y de todo Te di Y de mi cariño Te di Con trazas Te di Y de todo Y de todo Y más que eres Y más que eres de mí Mi vida En la piel Con tan solo un segundo Tan solo un momento De tu grabación Y la metamos todos Y la metamos todos Y se casan Y la metamos todos Y la metamos todos Y se casan Pero no me refieres Y hasta el momento Y si se feliz ¡Ven! 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 Simplemente originales para tus amigos A toda la gente que sigue confiando en los originales Muchas gracias por el trabajo que nos dan Que nos brinda Gracias ¡Ven! 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 Para mi señora Feliz Cumple Amor que la paz Y que la mejor En el mundo Cuando tus hijos Y la familia que te ama Que te ama Llega arriba Llega el sabor A ver familia Vida Ahí con cariño Para toda la familia Para todas las chicas Y para las familiares Y todos los músicos Por el aguante Muchas gracias De corazón Gracias. Vamos con esta. Esto suena, esto suena. Y listo. A ver. Mientes, cuando vís que me aman, mientes. Cuando vís que me aman, mientes. Y rango en mis panamines. ¡Va! Esto es tu querida. Mentirosa. ¡Fueros! Originales. ¡Baila! ¡Sao! Y que... ¡Fueros! ¡Fueros! Freddy Fernández. Mientes, cuando vís que me aman, mientes. Cuando vís que me aman, mientes. Y rango en mis panamines. ¡Va! ¡Va! Lo entiendo, y me quito sin añadarte. Y nacerlo ganó la mujer. Y tú te lo vuelves, te entregas a mí. ¡Va! Y como mientes, cuando vís que me aman, como no. Cuando expires en el amor. Y a mis espaldas, mamoré a su nombre. ¡Ele cubre a Miguelito! ¡Como duele! ¡Perdíse un segundo hombre! ¡Máquina! ¡Perdíse un segundo hombre! ¡Con él! ¡Toca mi cielo! ¡Ey! ¡No satisfe! ¡Como mientes! ¡Ey! ¡Va! ¡Y te acuestas! ¡Con él! ¡Para Miguel Arauco! ¡Que queremos ver pronto, Miguelito! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Así nos vamos! Gracias, que Dios nos diga a todos. Y a cada uno de los negros, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba las palitas! ¡Y los huevos! ¡Los huevos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!